Bueno, entonces, si nadie se quejó hasta ahora, vamos a arrancar. Te hicimos primero la tonalidad y la métrica y después pongo la intro. ¿Qué opinan? Arranca en la tonalidad de re mayor y luego utiliza todos los pasadizos pertinentes que existen para poder moverse a otros lugares sin perder eso, o pudiendo retornar. Así que sería un re mayor en inicio, cuatro cuartos. Me encanta, me encanta. De todas. ¿Qué me quieren contar de eso que acabamos de escuchar? Es espectacular este look. Me hace pensar mucho en el bolero de Ravel, ¿no? Sa, taca, 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 ki, ca, taca, 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 taca. Porque son dos veces. Aunque este es un look que es un look repite, no es exactamente el mismo. Y para mí la célula es doble. No es el pa, 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 para, va, pa. La célula para mí es pa, 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 para, va, pa. El piano como que le da el cue para que vuelva a empezar. Es un tema que evoluciona. Va evolucionando paso a paso y la misma intro evoluciona. O sea, terminó esa idea de tres que era la que estaba hablando Lupis, que es una idea de dos que se repite por tres. Perdón, no es una idea de tres. Es una idea de dos que se repite por tres. Vamos a continuar con la misma idea del bajo, pero se van a sumar otros elementos, los cuales va a ser que esa frase ya no sea de dos por tres. Lo pongo. El arpegio que hace la guitarrita marca de a un compás. O sea, mientras tu línea de bajo tiene dos compases, el discurso de la guitarra es vertical de a uno, que es la verticalidad que tiene la armonía. Entonces también está ese contraste de mi línea canta uno, mientras tu línea canta dos. Claro, y además, por ejemplo, arranca con el levare del hi-hat que se repite cada cuatro, no cada dos. Exacto. Entonces, siempre estas formas van quedando impares, como, o sea, el piano hace esto. Se escucha ese otro cinte abajo. Sí, es un cinte. Sí, ahí tenemos la parte de Cande, que saben que la pueden ir a buscar a su Patreon. Tenemos una intro que la podemos dividir en dos partes, si quieren. Una primera parte que se repite por tres y otra parte que son cuatro compases que se repiten, donde ahí ya aparece un elemento armónico más, aparte de ese piano que redondeaba al loop y le daba esa forma de dos compases por tres, sino que acá ya aparece la guitarra de Brian May, que es muy linda esa guitarra y en la mezcla la guitarra tiene un lugar muy especial, me parece, como muy aguda y puesta en un lugar que lo aleja un poco para mí de Brian May. No por el sonido, porque es Brian May o Brian May, agarra cualquier cosa y suena a Brian May. También en la manera en la que toca el arpegio, digamos, esto, lo mismo. Eso que es re Brian May, suena, digamos, en sonido pocas veces suena tan cortito, con flanger, tan alfondo. Vamos a decirlo, la tendencia armónica esta que tiende hacia lugares, nos batimos compositivamente, nos apoyamos en estos acordes, que en este tema, esta cuestión que va siempre en una dirección de cadencia, está más atrás, al frente está... Claro. Al frente de todo está la pa, 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 está la base, tu pra, tu pa. Lo otro... Hermoso. Me parece un muy buen hallazgo, porque además deja el espacio que ahora va a tomar el bajo y va a tomar el piano. Pasemos a la. ¿Qué tenés ahí, Cande? Bueno, tenemos estos acordes que son los que habían empezado a sonar en la última parte de la intro, en esa segunda mitad de intro. Tenemos re, que si estamos en la tonalidad de re, es el primer grado. Tenemos la con bajo en re, la es el quinto grado. El re es una nota que no pertenece al acorde, es una tensión del acorde y teóricamente las tensiones no podrían ir en el bajo. Cuando las tensiones van en el bajo, que fue lo que dijimos en el streaming pasado, forman cosas llamadas híbridos y justamente esa es la intención. Esa es la mejor forma de expresar mediante un cifrado, no es el acorde de la lo que estamos buscando. Ahora, el sol con bajo en re sí podría ser un acorde existente, ¿no? Esto es un pedal, ante todo es un pedal que es la reminiscencia de lo que está pasando en la intro, en el bajo y estas armonías, que son acordes diatónicos aparte, contenidos por este papá re o madre re. Y ahora que pasa en lo que sigue, porque ahora viene el truco, ¿no? Y ahora en lo que sigue, este la con bajo en re, tocate un re que tenga la séptima mayor y la novena y no esté la tercera, para no decirte todo eso en una frase, te dicen la con bajo en re. Y termina sonando eso. Cuando al final hacen la bajada por el dos sostenidos, yo digo, bueno, se quería esa séptima mayor con respecto al re, la escucho en los bajos, escucho la bajada del bajo tocando la séptima mayor, la sexta, la quinta, ¿no? Esa bajadita. Es que está el... Parece un tema hecho con Ableton, que agarran una parte acá y es tipo, che, el bajo lo pongo acá, lo doblo una octava, lo duplico, bueno, sí, a ver cómo funciona acá, es como medio, che, ¿y esto acá cómo viene? Es como medio que suena eso, ¿viste? De cortar y pegar cintas. Bueno, pero en vez de Ableton, lo que hubo es lo mismo, pero es la experiencia de estos pibes que finalmente convergieron acá. Claramente, lo que vos decís es muy cierto. Vamos a la segunda línea, entonces, ¿qué pasa? Hay una bajada, digamos, por grado conjunto de la escala en la línea de los bajos, o sea, se suelta la idea del pedal y se lleva a los bajos esta idea de la bajada descendente por grado conjunto, pero se escucha que la armonía es un poco lo mismo, no decís, cambió la armonía rotundamente cuando la venís escuchando, pero sí te sentís la bajadita del bajo, ¿no? Que es un hit, es épico, ¿no? Los tres sistemas, digo, están diferenciados con esas sutilezas, ¿no? Pedal, movimiento en el bajo con un tipo de voicing arriba, mismo movimiento de bajo, pero con otro tipo de voicing arriba. La idea del tema es tener un obstinato, en definitiva, no importa cómo, ¿no? Es como... Está arriba. Los cambios de bajos en este tema, a la orden, ¿no? Después vamos a ver cómo el cambio de octava también, pero al revés en la sección, sino para el final de sección, va a generar una tensión pulsante, creo que es en la B que vamos a escuchar ahora. ¿Quieren que pasemos a la B? Dale, vamos a la B. Pasa un tuco bastante interesante ahí, armónicamente, ya el La, La con bajo en Sol, se escucha para mí muy fuerte el pedal. Reat 9 porque está... No hay séptima estría, Reat 9 con bajo en Fa sostenido, qué sé yo, por lo que hace el arpegio, ¿no? Este sería el definitivo por ahí. Escuchemos el aire que queda ahí en el Reat 9 con bajo en Fa sostenido para después hacer esa parte Sol-La para ir de vuelta al Re, que es como que ahí es como que se empieza a apretar un poquito más la guitarra. Estamos en la A de vuelta, ¿no? Ahí va apareciendo el Duque, ¿no? No es lo mismo que esos coros esténos que no en esta A. Tremendos. No, no. Me apagalos, total. Claro. Esto responde también en cómo se va armando la letra. Es una cadencia que tiende siempre hacia abajo, ¿no? Pressure pushing down on me, pressure down on you. No, no. No, no, no. Pero, musicalmente, el primer Davada que tira a Freddy, donde sí responde a esta cuestión que decíamos, pimpinela, pregunta-respuesta, porque Freddy propone, pressure propone cuál es el tema, y viene, o voy a decirle, it's the terror of knowing, contestándole, ¿no? Fíjate que es uno de los pocos temas donde plantea una respuesta. Primero, ¿qué está pasando? La presión me está matando, dice Freddy, ¿no? Estamos viviendo todos bajo presión. Y el otro te dice, sí, es el terror de saber de lo que se trata. De escuchar a tu amigo gritando, let me out. Luego, la reexposición de la, en vez del do, da, re, di, di, da, acá aparece Bowie a tirar un opuesto, o una respuesta, una oposición de abajo hacia arriba. Le responde ya, está harto de que el otro le esté con el Davada, Davada, Davada. Se le está tirando en la cara. Mi amigo me pide, let me out. Todo, bueno, la lírica dice higher, el arreglo va hacia arriba. Claro, la intención de este segundo estribillo, que es lo que vamos a estudiar, que vamos a escuchar ahora, viniendo de esos coros que apoyan la A, es otra la intención de este estribillo, a pesar de decir lo mismo. Pero es como, che, loco, te lo estoy diciendo otra vez, ¿no? Exactamente, sí. En el estribillo, el recurso, ya que estamos hablando de elementos nuevos que aparecen, que el estribillo haga ese recurso re punky, de que la bata dobla en el beat, el time fill, perdón, ¿no? Bombo en corchea y tacho en todos los tiempos. Hermoso. Para después, al final del estribillo abrir, es un montón eso. Y eso es un gran criterio de cómo arreglar una canción de, ¿yo qué hago para que el estribillo suene diferente? Esta propuesta geométrica 3-4, que en mi criterio tiende hacia una figura más áurea, una proporción áurea, me parece que se mantiene eso. O sea que mantiene esa otra parte del ostinato, de la parte A, está metida en la B. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Claro. Y eso tanto a la tónica, sin embargo estamos en un lugar opuesto totalmente, pero se mantiene ese arreglo. Y eso es notable. Es decir, se substaponen esas sensaciones. Full. Ahí entonces ese desequilibrio genera un equilibrio más orgánico. Es cierto, rítmicamente acá pasa de todo y como decís vos, lo armónico y lo rítmico lo metemos en la misma bolsa y pasa absolutamente de todo acá rítmicamente. El pulso armónico acá tiene mucho que ver, porque tu oreja viene acostumbrada a esto de un acorde por compás, entonces cuando hay esas pequeñas variaciones en las secciones con hermias adelante, se reviven, de que entra más gente en el compás y de manera circular, ¿no? Entra más gente, muy bien dicho. Entra más gente. Excelentemente dicho, sí. La salida de la A, ¿no? A ver que estoy... Claro, para entrar a la segunda B. Para entrar a la segunda B. Fue el coro de la A. Segunda A. La B. De vuelta, lo que pasa ahí en la B, es como presión, ¿no? Están todos ahí empujando, empujando, empujando. Y ahí tenemos un compás afuera. Sí, que perdón, ese compás afuera en realidad corresponde a una resolución invisible. Total. Claro. Porque en realidad tiende a que tendría que haber vuelto al re. Si ahora me va a plantear algo tan distinto, que es muy buena la idea de resolver sin que se escuche, si se escucha igual. Escuchás un primero, aunque no lo quieras. Está bueno, porque aparte ya venimos, no voy a las recepciones, sino de dos minutos de data musical que viene. Y de repente, como te metiste en la peli, y de repente, ¿qué pasa cuando sacás todo eso y sigue sonando en tu cabeza? Sí, además, la gente en la calle, ¿no? Total. People on streets. Total. La gente en la calle. Estamos acá. ¿Y ahora qué me vas a tirar? Porque ya me planteaste, hay un problema, sí. Qué lindo, ahí es el terror, qué lindo. ¿Qué problema? A ver qué hago con esto. Creo que es la razón por la cual este es un tema inmortal, porque es un tema que te plantea una respuesta. ¿En la C decís? Sí, claramente. Bueno, escuchémosla C. ¿Qué tal no sé? Se plantea una pseudo-modulación acá, ¿no? Exactamente. Cambiamos el centro tonal, sí. Sí, sí, muchachos. Vamos al centro tonal. El sol es pivot entre la tonalidad anterior y esto nuevo, pero claramente se pierde el rey. Y este compasito que dijimos de la resolución invisible ayudó. Tipo, imagínatelo vos al rey porque ahora vamos a cambiar. Dice, turn away from it all like a blind man. O sea, ¿cómo estoy viviendo under pressure? Y bueno. Sí, no mirando nada, haciéndome el ciego. No mirando nada. Sat on a fence. O sea, sentada ahí en la vereda. But it don't work. No me funciona. Y ahí está tirando que necesitamos una respuesta. Todo está mal, dice la A. La B dice, todo está terriblemente mal. Y la C dice, no te va a alcanzar si te quedas acá sentado en la vereda. Porque estás como un ciego parado ahí. Así que ese cambio de tonalidad lleva a la reflexión, ¿no? De hecho, toda la orquestación que venía creciendo. Turn away from it all like a blind man. Sat on a fence, ¿no? Sentado solo en una calabaza, ¿no? Como la letra esa de Serrat. Es un momento muy introspectivo. Se despertó Freddy que venía a du-gar-udé, du-gar-udé, du-gar-udé. Dice, che, estoy acá haciendo del ciegui, ¿no? Se despertó. Y porque se pregunta, why, 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 why. Lo escuchó a Bobby finalmente. Y se va yuxtaponiendo una respuesta al why, why. Love, 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 love. Insanity, laos, under pressure, we cracking. Resumimos todo lo que dijimos en la A y B. Y ahora, en esta nueva parte, que es un resumen de todo lo que hicimos, vamos a dar una respuesta. Genera una D, que es la respuesta. Y la respuesta tiene que incluir lo que nos vinimos preguntando. No tiene que incluir esto. Si no, no es una respuesta. Finalmente, llegamos a la propuesta. Yo te propongo que te des una chance más, que es el amor. El amor. Y lo digo muy en serio. Es lo que para mí se planteó en esta canción. Y es tu última oportunidad. Y que date una chance más, esa chance es el amor. Y vamos a ver los acordes con los que te lo dice, además. Eso, o sea, la melodía te distrae de que va a volver a ocurrir este corte de la armonía, ¿viste? No lo escuchás tan claro como en las dos primeras vueltas. El re, sol, la, sol, re, ¿no? No, porque... En esta última línea se te abre y lo escuchás de pedo. Porque ahí el bajo cambia. Y te mete lo que hace... Cambia cómo, ¿qué hace? Hace lo mismo que hace en la estrofa. Eso es un flash. Porque mete la línea de la estrofa en la parte de... Exactamente. Para después caer... En esta parte. Claro. Porque en esta parte también, tanto la melo como el discurso, empiezan una juxtaposición total. Por eso sucede esta cuestión donde cierra la vuelta tirando el segundo acorde de la cadencia. Es rarísimo. Porque queda una vuelta trunca. Te dice la letra, ¿por qué? El amor. Entonces atraviesa la mitad de esa forma. ¿Dónde? Todo el tiempo, desde que arrancó el tema, se evita el quinto primero. Siempre se está evitando, ¿no? Y acá es donde por fin se marca. No, acá te doy una respuesta. Tan, tan... Pam, pam... Pam, pam... Pam... Y otra parte. Cause love is such an old-fashioned world. O sea, y ahí te está explicando qué es lo que pasó. Cause love is such an old-fashioned world. And love there's you. Y ya te vuelvo a mantener en ese ostinato que te va a dejar con que... Angélica. Creo que la resolución de esto es que la respuesta está en vos. Básicamente. Porque ya te dije todo. Te dije que el problema está. B. El problema es muy grave. C. No te vas a poder hacer el ciego ante esto. D. La respuesta es el amor y lo sabés. Date una chance más. Y todo esto va apareciendo, suxtaponiéndose como en un musical. ¿No? Como si esto... Este final fuera la obertura de un musical llamado Under Pressure. D. La respuesta es el amor y lo sabés. D. La respuesta es el amor y lo sabés. D. La respuesta es el amor y lo sabés. D. La respuesta es el amor y lo sabés. D. La respuesta es el amor y lo sabés. Porque llegó la parte de patu, patu, patu y todo lo que sea patu, 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 patu. A mí me la sube a estar infinito y más allá. D. La respuesta es como el duplicar la octava en la batería, me parece. Claramente, como hablábamos antes, esa octava es todo. Exacto. Esa octava pareciera que te está trayendo algo nuevo y no lo está haciendo. Claro. Lo que está haciendo es reforzar lo que ya estaba. Esa parte es muy excelente. También fijémonos que la letra está también haciendo lo que dice la Melo, ¿no? Va repitiendo. This is our last dance. This is our last dance. Vuelve a repetir. Y cuando quiere concluir, ahí cambia el acorde. This is ourselves. A otro. This is our last dance. Termina en un quinto grado. ¿Se escucha eso o qué? Sí. ¿Se escucha? Total. ¿Se escucha de que la respuesta la tenés que poner vos entonces? Yo te lo dejo acá a la expectativa, Miguel. Lo dice la letra. Digamos, en esta nueva parte, dice, ante lo que veníamos preguntándonos, cause, love, porque el amor es such an old-fashioned word, es una palabra tan vieja. And love dares you. El amor te desafía to care for the people on the edge of the night, a que tengas, cuides a las personas al borde de la noche. El amor te desafía a que tengas cuidado por la vida. Hay una verdadera respuesta. Muy pocas canciones dan una verdadera respuesta ante las preguntas. Give me a chance. Bueno, how? A ver, bueno. Give me a chance. Bueno, dale, Lennon. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Qué hermoso. Tremendo. Y esa idea de cómo tanto el terror o el miedo te desafía de la misma manera que te puede desafiar el amor. Que son justamente dos personajes que te proponen lo mismo, que te muevas y que busques una solución. Tanto por amor o por desesperación. Bueno, y dice, this is our last dance. Así que además de darte una respuesta, te tira una advertencia. Este es nuestro último baile. Yo bailo contigo. Y pará, este es el último, boludo. O sea. Lo hermoso de estas cosas es que arrancás, ¿no? Abrís una puerta que fue, abramos la puerta de Under Pressure y de repente es un aluvión lo que hay del otro lado. ¿No? Sí. Muy buena elección. Así, digo, todas las canciones tienen la posibilidad de tener algún tipo de aluvión. Esta tuvo uno que es muy profundo. Es un aluvión igual. El tema plantea un montón de cosas. O sea, como instrumentista, podés ser un baterista y analizar solamente lo que hace la batería. Y el discurso es espectacular. Cada uno de los instrumentos. Y hablando de eso, de la producción también, si querés como verlo todo, de la ingeniería, es muy complejo el tema. Acá lo que vemos es una gran obra. Esa no es una obra hecha así nomás. De ninguna manera. Claro, claro. Clarísimamente, no se puede hacer así nomás esta obra. No me salió de la nada. Es una construcción. Y es una construcción colectiva. ¡Guau! Hermoso. Más que eso, no puedo pedir. Me parece que es un hermoso cierre ese. La verdad me pareció increíble. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, Lupis. Vayan a buscarlo a Lupis. Que aparte de ser... Fanático de Queen. Aparte de ser un fanático de Queen. Es un fanático de muchas cosas. Y un excelente artista también. Y vayan a buscarlo. Vayan a buscarlo a sus redes. Arroba Marcelo Lupis en Instagram. Y de ahí llegan a su música. Gente, muchísimas gracias. Vanqueme ustedes. No me apaguen el Zoom. Gracias. Gracias, 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 gracias.